¡Hola! Bienvenidos a ScrapCraftin y estamos en un nuevo videito con las chicas de Zona Scrapera y en el video de hoy, como ya vieron, es diferente a lo que hemos venido haciendo con el equipo de diseño. Esta vez no es un tutorial, es un tag scrapero en el que estaremos contestando algunas preguntas, tanto yo como mis demás compañeras, así que las invito y los invito a que vayan a ver sus canales para que también las conozcan un poco más, como comenzamos en este mundo tan maravilloso del scrapbook. Así que vamos a comenzar con el video. Y bueno, aquí tengo las preguntas, son 10 y pues cada quien va a responder de acuerdo a cómo conoció el scrapbook y toda esta parte, por lo que es importante que no se pierdan de los demás videos de mis demás compañeras. Entonces comenzamos con la primera pregunta que dice, ¿cómo comenzaste en el scrapbook? Creo que esta pregunta, o más bien, pienso que la mayoría de las scraperas iniciamos con este hobby o con esta manualidad desde mucho antes que supiéramos que existía el scrapbook, ¿no? A mí me gustaba mucho también decorar mis fotografías, tenerlas en los álbums estos grandes que tenían nuestras mamás o nuestras abuelitas y en ellas colocar las fotografías y decorarlos. Eso yo lo hacía desde que estaba, yo creo que en la secundaria preparatoria y después ya con el paso del tiempo comencé formalmente a hacer scrap o conocer qué era scrap. Fue en el 2013 que empecé a comprar material y documentar más lo que es mi vida a través de las fotografías y hacer los álbums. Entonces fue así que comencé. En el scrapbook simplemente es un gusto por documentar mi vida, por plasmar cada momento en fotografías y decorarlas, ¿no? El objetivo principal que a mí me llamó la atención fue el decorarlos. Me gusta mucho la papelería, entonces me gustaba mucho y me gusta mucho lo que es el papel decorado, el papel scrapbook y todos los embellecedores. Entonces todas esas cosas bonitas quiero obtenerlas en un solo álbum y qué mejor que también tener ese valor agregado que es documentar nuestra vida a través de fotografías. Y la siguiente pregunta es, ¿la primera o el primer scrapbero en YouTube que seguiste? También he de confesar que yo descubrí que se llamaba scrapbook gracias a Elena Rocher. Fue de la primera, de hecho fue la primera que vi su canal de YouTube y veía pues todos esos papeles tan bonitos que ella utilizaba en sus proyectos, de lo que explicaba que era hacer scrapbook, de las posibilidades que podrías hacer con esa manualidad, no solamente documentar las fotografías sino también puedes crear otro tipo de cosas. Entonces ella me inspiró mucho, hizo que empezara a buscar en mi país si realmente existían esas tiendas y me llevé la sorpresa de que habían varias tiendas de scrapbook aquí en México pero no eran tan conocidas o al menos yo no las conocía. Y cuando descubrí que sí podía conseguir el material fui de la más feliz. Entonces tuve un ataque de compras y compraba todo lo que tenía que ver con scrapbook. Pero Elena Rocher fue mi inspiración para continuar en este hobby. Y tercera pregunta es ¿Cómo te organizas para empezar un proyecto? Aquí tengo que aclararlo porque hago proyectos para dos objetivos. El primero es para los tutoriales y el otro es personal. ¿Cómo me organizo para hacer un proyecto de scrapbook para un tutorial? Es más fácil porque únicamente pienso en Ah, hoy voy a hacer un álbum de 6x6 o voy a hacer un álbum de 6x8 o voy a hacer un álbum más grande de 10x9, ¿no? Y va a ser una encuadernación de espina o les voy a enseñar este tipo de encuadernación o les quiero enseñar cómo aprovechar sus arillos. Entonces es mucho más diferente cómo organizo ese tipo de proyectos. También porque la decoración es más fácil. Nada más es decir o mostrarles, ¿no? Esta colección, con esta colección de tal marca podemos aprovecharlo de esta manera y el resultado va a ser este. Entonces no es tanto pensar en cómo va a combinar los colores, si va a quedar así o no. Si no simplemente es de, ah, este color me combina bien, la siguiente página a este le queda bien. Entonces, más que nada, hacer un proyecto para un tutorial es pensarlo en ustedes. Para que ustedes tengan una idea, para que les dé inspiración o para que ustedes mismos lo tomen y digan, a mí me gustó esa estructura, tal vez no la colección, pero la estructura me gustó mucho y yo voy a hacer mi álbum, ¿no? Entonces, más que nada, un proyecto de scrapbook para tutorial es pensado para ustedes. En cambio, un proyecto personal lleva todo un proceso, es más largo el que sigo porque primero tengo que revisar las fotografías. ¿Cuántas fotografías son? ¿De qué tamaño es? Voy a estar utilizando si va a ser la estándar de 6x4, que son 10x15 centímetros, o voy a manejar otro tipo de tamaños y el formato, si hay más verticales o si hay más horizontales. Si hay más fotografías verticales, pues realizo un álbum en vertical. Si son fotografías horizontales, trato de hacer un álbum más o menos cuadrado, no exactamente un cuadrado, pero sí más o menos un cuadrado para que se pueda aprovechar o visualizar mejor las fotografías en horizontales. Después de que cuento ya cuántas fotografías son, si son muchas, tengo que hacer una espina, una encuadernación de espina con desplegables para que pueda tener más capacidad a la hora de colocar cada una de ellas. Esto también definiendo si quiero hacer un álbum desde cero, porque también tenemos los álbumes de Project Life en donde es más fácil colocar las fotografías, irlo decorando, aunque a mí me gusta como más tradicional, más hacer la estructura desde cero y comenzar a pegar las fotografías. Y también me ha llegado a gustar mucho utilizar ese tipo de álbumes de Project Life. Se me hace mucho más fácil. Entonces es todo un proceso. Es dependiendo de si le queda bien la colección o si prefiero hacer todo desde cero o prefiero mejor hacer en un álbum de Project Life porque si son más fotografías, tal vez me convenga utilizar más ese tipo de formatos que con una estructura de encuadernación de espina, aún con desplegables, se puede ver gordo. O sea, ahí necesito también evaluar qué fotografías, qué tipo de fotografías y la cantidad. Después de eso elijo la colección para saber que le esté dando juego a la temática de ese momento, de ese momento que viví, si realmente está reflejando esa colección, lo que quiero expresar. Y también a la hora de decorarlo, no decoro todo el álbum, voy decorando poco a poco para que vayan combinando entre sí los papeles y también para que combinen entre las fotografías y no olvidemos que la fotografía es lo más importante en el scrapbook. Entonces es lo que tiene que sobresalir, no la decoración, sino la fotografía. Entonces tengo que ver que realmente la decoración que vaya a poner realce la fotografía. Entonces es un proceso más largo. es algo que no me ha gustado grabar o no me ha gustado mostrárselos porque yo me tardo muchísimo tiempo en decidirme si le queda bien este color o si le queda bien ese sello, que si le queda bien este daicot. Entonces me llego a tardar hasta 5 o 10 minutos pensando si así va bien o no va bien. Entonces a veces esos pasos los omito en los tutoriales y ya se los muestro únicamente decorado por completo. Pero sí, son dos procesos diferentes que hago tanto para los tutoriales como para el personal. Y la siguiente pregunta es... Estábamos en la tercera. La cuarta es... ¿Dónde o cómo encuentras inspiración para tus proyectos? Utilizo las redes sociales. Creo que muchas hemos utilizado Pinterest, Instagram. Yo me baso mucho en esos, en Instagram y en Pinterest y también en YouTube. Aunque trato a veces de salirme de la caja y no pensar únicamente en el scrapbook. Sino también suelo pensar en qué han hecho otras personas de otras manualidades. Por ejemplo, un decoupage, una costura, un bordado y llevarlo al scrapbook. Porque al final del scrapbook no hay reglas. Tú puedes hacer lo que tú quieras, como tú quieras. Entonces, esto también me permite salir de esa zona de confort de solamente estar utilizando ciertas técnicas o de estar utilizando ciertos formatos. Entonces, así voy experimentando mucho. Y también, sobre todo, consulto qué está en tendencia. Últimamente he estado de tendencia a forrar todos los mini-álbums de tela con polipiel, ecopiel, vinipiel. Entonces, también he llegado a comprar un poco de eso, hacer unos álbums para ver si me gusta, si no me gusta, qué más puedo hacer con ese tipo de materiales. Entonces, también la inspiración se encuentra a la hora de crear, ¿no? A la hora de que estoy creando, se me van ocurriendo también ideas. Pero para buscar inspiración, pues veo también lo que hacen otras scraperas en YouTube y, pues, en Pinterest y en Instagram. La cinco. ¿Qué colores definen tus proyectos o tus estilos? Aquí cabe también separar entre los proyectos que hago para los tutoriales que son... o que me han visto utilizar todo tipo de colores. Desde colores muy vivos, colecciones muy saturadas, colecciones de todo tipo de estilos, vintage, chavichic, moderno... O sea, de todo me han visto utilizar en los tutoriales. Pero, de manera personal, a mí me gusta utilizar los colores pastelosos. Me gusta mucho el chavichic. Me gusta recargar las cosas. Y el chavichic, pues, recurre a los colores pasteles, ¿no? A unos rosados, a acuas, a merillentos. Entonces, eso me gusta porque, aparte, siento que le da más vista a la fotografía. No se... No se pierde ante tanto diseño, ante tanta saturación de color como son colecciones como las de Peix Evans. Siento que se pierde mucho la fotografía en colecciones así. Entonces, prefiero utilizar algo más claro, algo más dulce para mis proyectos personales. Y así es como yo lo voy extendiendo. O sea, si yo quiero algo para mí, elijo colecciones más ligeras, sin tanto color, más pegado al chavichic, más pasteles. Pero para ustedes, para los tutoriales, y que ustedes también tengan ideas, y tengan, pues, esa noción de cómo hacer un mini álbum, de cómo aprovechar una colección, pues, hago de todos los colores y sabores que haya. La siguiente pregunta es, ¿qué te gusta o qué no te gusta del scrap? Creo que no hay nada que no me guste del scrap. O sea, todo me gusta, todo es válido. Puedes utilizar todo tipo de materiales, todo tipo de técnicas que quieras. Entonces, eso me gusta. No hay un límite. No te limita el scrap. Puedes hacer, este, una portada con bordado, una portada con mix media, un layout únicamente con acuarelas, y es válido. Sigue siendo scrap, ¿no? Entonces, es lo que me gusta. No hay un límite, no te limita. O sea, la manualidad no tiene un límite. Decir, esto sí lo ocupas, esto no lo ocupas. Eso es lo, es lo que más me gusta del scrap. Es libre. Entonces, uno lo puede adaptar a su estilo, justamente a lo que a ti te guste, a lo que te apasiona, y pues algo que no me guste del scrap. Tal vez lo que no me llegue a gustar del scrap, es que hay, que a veces las marcas sacan tantas herramientas, que a veces pienso, si realmente son necesarias para alguien, que únicamente utiliza al scrap como hobby. ¿No? Algo como nada más personal, que no sale de mi entorno familiar, y ya. O sea, es lo que no me gusta de tantas herramientas, pues eso no es necesario, ¿no? Para hacer un proyecto, pues no es necesario. En cambio, si eres una emprendedora, si tienes un negocio, esas herramientas son muy válidas, te pueden ayudar mucho. Pero a nivel personal, tal vez eso es lo que no me guste del scrap, que saquen tantas herramientas, que tal vez personalmente no las pueda utilizar. Y la siguiente pregunta es, ¿tus tres herramientas favoritas? Tengo la sisaya, la big shot, y la crop a dive. Son las tres herramientas que más utilizo para hacer mis proyectos. La sisaya, pues obviamente para cortar es más fácil colocar el papel, ponerlo en la medida exacta y cortar. Y ya no perder tanto tiempo en medir, marcar y cortar, ¿no? Como se hacía en la antigüita. Este es mucho más fácil y mucho más rápido. Y también la big shot, porque hay una infinidad de troqueles que puedes estar utilizando para poder decorar las fotografías, sin que sean propias de la colección. O sea, te pueden servir para mil cosas, y se pueden aprovechar perfectamente. Y la crop a dive, porque pues siempre la utilizo para hacer las perforaciones, para colocar eyelets, y eso lo utilizo mucho para los lomos, para ponerle decoración, o los brats. Pues sí, a los álbums. Son esas tres herramientas que más llego a utilizar, y pues se han convertido como en mis favoritas. Después sigue, ¿el tip scrapero que más te gusta? Realmente no tengo tips. Creo que nunca me he puesto a pensar como la forma de ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo hacerle así? Siento que no me he dado tiempo de analizar ese tipo de cosas, pero hay un tip que me gustó mucho, que me dio peliquita y barra, que es cómo dejar un embos en caliente perfecto. Que son estos saquitos con talco, o con maicena, y espolvorear un poco, para quitarle la estática al papel. y ahora sí pegar el sello y embosar, para que quede súper definido la figurita. Creo que ese es el tip que más sigo, en el scrap, cuando a la hora... No me había dado cuenta que se dejó de grabar, pero les decía, pues ese es el tip que sigo hasta ahorita, es el único tip que tengo en mente, y pues el que siempre he seguido a la hora de embosar. Y bueno, la siguiente pregunta es... ¿Cuál es tu pegamento favorito y por qué? Tengo tres favoritos, el número uno de todos es el pegamento frío, o el silicón frío, que es de esta marca, el Milu. Ya lo han visto en varios tutoriales, lo amo, me gusta mucho cómo pega. No es libre de ácido, es lo único malo que no es libre de ácido, o al menos aquí no menciona que es libre de ácido, pero me pega todo perfectamente bien. No he tenido problemas con que se despegue algo, y sobre todo a la hora de pegar lo que es la espina en el lomo, lo ha soportado muy bien. O sea, no he tenido problemas para ello, así que lo utilizo en todo, en fotografías, en papeles, en cartulinas, incluso en papel así delgadito, tipo de bond, esos de fotocopia, y no se arruga para nada el papel, entonces lo amo. El segundo es el tombo, el tombo también lo amo, me encanta cómo pega las fotografías, y el papel entre sí, eso lo utilizo exclusivamente para eso, únicamente para las fotografías, y para el papel, aparte de que es libre de ácido, y es muy bueno para las fotografías, entonces, ese también lo recomiendo mucho, y el tercero es el taquiglue, el taquiglue, no me gusta utilizarlo para pegar fotografías, ni papel, ni nada, porque se arruga, o sea, no sé si el mío ha salido defectuoso, pero siempre que pego, se arruga, o sea, se arruga el papel, se arruga la fotografía, y queda horrible, entonces, únicamente el taquiglue, lo utilizo para pegar cosas que son difíciles, de pegar con otro pegamento, por ejemplo, lo que son los cerrajes, o lo que son las maderitas, e incluso el lomo, la encuadernación de espina, y pegarla en el lomo, lo amo, porque realmente es tan resistente, que sí se pega, o sea, aparte de utilizar este, también utilizo el taquiglue, para reforzarlo, y esa es la única manera en que utilizo el taquiglue, así que esos son mis tres pegamentos, favoritos. Después, ¿qué es lo que más amas de tu espacio, rincón, o cuarto de scrap? Mi inmueble, el que ven aquí atrasito, lo amo, sin embargo, quiero hacerle algunas adaptaciones, porque cuando lo mandé a hacer hace mucho tiempo, pues lo había hecho a las necesidades de ese entonces, pero como ahora tengo otras necesidades, otro tipo de materiales, entonces quiero adaptarlo como a eso, porque ahorita ya no me permite tener tanta organización, como lo tenía antes, siento que ahorita está como todo desorganizado, revuelto, entonces quiero mandarlo a adaptar algunas cosas, algunos cajones, para que esté perfecto, entonces es algo que he estado pensando, y si es así, les grabaré un videíto para ver cómo queda el mueble, pero este hoy es el que más amo de todo mi scrapbook. Y el último, bueno, esas son las 10 preguntas que tenemos por contestar, y tenemos que agregar una, cada quien tiene que agregar una pregunta, y mi pregunta para ustedes, y que yo también tengo que responder, es ¿por qué te gusta el scrapbook? A mí me gusta mucho, mucho el scrapbook, porque no hay un límite, no te pone límites, o sea, es libre, no hay restricciones, no hay reglas, puedes hacer y deshacer lo que tú quieras, adaptarlo a tus necesidades, a tu propio estilo, puedes utilizar los materiales que tú quieras, entonces eso es lo que más me gusta del scrapbook, no se pone límites a la hora de crear, aparte de que es un hobby que me relaja mucho, me saca de lo que es mi vida cotidiana, del trabajo, de la familia, y únicamente me concentro en mis proyectos, y eso me relaja, se me pasa súper rápido el tiempo, y me hace feliz, entonces por eso también me gusta el scrapbook, pero lo que más me gusta de él, es que puedo volver a vivir aquellos momentos, que plasmean las fotografías, como dicen, recordar es volver a vivir, entonces tener los álbums con estas fotografías, que en algún momento viví, es lo que más me agrada del scrapbook, es conservar o preservar todos esos recuerdos, todas esas memorias y revivirlas, y dejar al menos un legado, de esta fui yo, esto fue lo que viví, a mis familiares, entonces eso es lo que más me gusta del scrapbook, y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video, comentar aquí abajito, y no olviden visitar los canales, de mis demás compañeras, para que vayan a ver sus respuestas, y pues conocernos un poquito mejor, y esto ha sido todo, y nos vemos hasta la próxima, y no olviden suscribirse,